¿Dónde encontrarás otro cariño quien sin reserva se te entregue como yo? No lo encontrarás aunque lo busques en la tierra, cielo y mar No, no lo encontrarás ya no lo trates de buscar Ven a mi corazón que sin ti no puedo vivir Si tú me faltas nada puedo hacer sin ti Dime dónde vas que yo no vaya como sombra atrás de ti ¿Quién te puede dar amor como el que yo te entrego con el alma y corazón? No lo busques más porque jamás lo encontrarás No lo encontrarás aunque lo busques en la tierra, cielo y mar No, no lo encontrarás ya no lo trates de buscar Ven a mi corazón que sin ti no puedo vivir Si tú me faltas nada puedo hacer sin ti Dime dónde vas que yo no vaya como sombra atrás de ti ¿Quién te puede dar amor como el que yo te entrego con el alma y corazón? No lo busques más porque jamás lo encontrarás No lo busques más porque jamás lo encontrarás Gracias por ver el video.